En este calor, estos calores de Hiroshima que hay para quienes no estamos tan acostumbrados, este calor es complejo, pero sí, en este día, y se vuelan las hojas, no importa, ya las leí, las estudié, así que, salvo una que tengo que leerles, así está funcionando todo, se entiende mi posición crítica, ¿no?